cómo están gentes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez no va a ser de mi pasatiempo mezclando música sino que vamos a hacer el botella challenge miren como ven aquí está la botella aquí está la botella es una de 100 no sé si sea mucha agua o muy poca no se les critiquen y pues como ven ahí está mi hermano saluda giovanni con te llamas giovanni giovanni que porque bueno muy bien vamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer el botella challenge a ver tú iniciación a ver si voy a ver si voy a ver si está llevo uno yo hay que hacer algo yo vengo espérate el que llegue a los cinco si los cinco de botella parada se va a ganar y el que pierda va se va a comer una cuchara de sal va de salsita arre sí 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 cuál no sí o miren por cierto aquí está mi máscara de más milón que la voy a utilizar dentro de unos no yo creo dentro de unas horas o un día yo creo para el halloween y vamos a estar asustando y pues como ven mi hermano iba a utilizar esta pero le va a cortar la boca bueno pero ese es otro tema así que vamos a seguir aceptas o que ni modo tienes que aceptar hay que ver o casi tiene que salir a última no deja voy a subir la música muy bien no me va a seguir no no y llevo una yo llevo cero la otra no contó bueno van a dar cinco tiros y pues ah y si uno cuatro y vamos a empates uno uno o dos siento que va a ganar me va me va ven graba así no puedo dos tres ah ya por qué llevo tres no así dale mira tres tres cuatro tres no no dale no eso no me va a funcionar me cañó mira cuanta me tomo en esa cañó tres tres no cuatro tres cuatro tres no, 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 no Miren, para crean que no es mentira de su sal Bueno, a ver Como ven muchachos, no, no, no cumplió Y así se acaba el video